Ahí está. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tiene una computadora. Tiene una computadora. Tiene una computadora. Una computadora. A ver, saca la cabeza. Vamos a ver quién es esta persona. Ah, Daniel Marcena. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Sí. Acá tienen una. Oye, esa lengua. Es que le hace la lengua. Oye, lo peguen. Ahí está. Oye. Está pediendo. Sácala. Sácala, Broni. Ya, a ver, una foto. Ahí está. ¿Tiene arroz o negro arroz? Ah, está. Lo tengo en el trote negro arroz. Es el tío. Es el tío. Es el tío. Es el tío. ¿Loco te ha ganado una plata? Bueno, sí. Sí. Es el tío. Buena. Buena. Buena.